Cómo yo te amo Cómo yo te amo Convéncete, convéncete Nadie te amará Cómo yo te amo Cómo yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo Yo te amo Yo te amo tanto Yo te amo tanto Recuérdalo 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amo como el himno a su mañana Yo te amo como el hombre a sus recuerdos Yo te amo por los gritos y el silencio Yo te amo de una forma sobre humana Yo 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 Como te amo yo Te amo Yo 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 Yo